Sano de toda dolencia, sano de toda depresión en el nombre de Jesús Yo declaro que por las llagas de Jesús de Nazaret Tú vivirás y no morirás para declarar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas A su luz admirable, yo declaro que saldremos de este lugar listos, capacitados Para llevar a cabo las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas Yo declaro en el nombre de Jesús que mientras expone el precioso Evangelio El que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree Saldremos de este lugar con otra mentalidad, listos para agradar a nuestro Dios Capacitados para llevar a cabo su voluntad No porque nosotros podemos ni porque calificamos Sino porque la obra que Él empezó en nosotros, Él la terminará Él es el que actúa en nosotros su perfecta voluntad Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer Él es el que hace la obra en nosotros Nosotros somos, somos los pámpanos Él es la vid y Él es el que hace que produzcamos mucho fruto Gracias te damos oh Dios Creemos en Jesús de Nazaret Y gracias te damos Padre porque no seremos los mismos Estamos en tu casa Y aquí tú derramas bendición y vida eterna Y las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia Gracias oh Dios porque donde estamos reunidos en tu nombre Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Gracias por tu presencia Porque ahí es donde está la plenitud del gozo Gracias por tu presencia porque donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Gracias te damos oh Dios Gracias te damos por tu presencia Señor Te exaltamos, te exaltamos, te adoramos Aleluya, gracias Dios En el nombre precioso de Jesús Y la iglesia dice un fuerte amén Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Y le voy a suplicar que busques a dos o tres personas Y les des la bienvenida Diles que bueno que estás aquí Bienvenidos sean todos ustedes Y también enviamos un gran saludo con todo nuestro amor a los que nos ven por internet Tenemos un gran equipo en Dallas Tenemos un gran equipo en Tucson En México En España Gracias, gracias a todos los que están pendientes Y nuestros jóvenes en este momento van a pasar a su clase Para que por favor envíe a sus jóvenes Hoy van a recibir una gran enseñanza por nuestra hermanita Erika Y yo sé que van a ser edificados ¿Estamos listos para aprender? A ver, no los escuché ¿Estamos listos para aprender? ¿A qué venimos a la iglesia? Pues a aprender A eso se viene a la iglesia Y yo le voy a animar a que siempre escojan donde sentarse Donde no se distraigan Donde nada los interrumpa Porque es importante El evangelio Hay que conocer la verdad Y la verdad es la que tiene el poder Para darnos la libertad que necesitamos ¿Alguien dice amén? Así que quiero que me ayuden por favor en la escritura Vamos a visitar varias escrituras Y quiero que empecemos en Mateo capítulo 6 Hemos estado hablando mucho El estilo de vida del cristiano Del creyente ¿Me puedes pasar los lentes papi por favor? Y la forma en que el creyente ve la vida ¿Qué cambia a partir de que eres salvo? ¿Qué cambia a partir de que crees en Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que cambia? ¿Ya nos cambiamos de religión? ¿Eso es lo que cambia? ¿Ya nos cambiamos de templo? ¿Eso es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Hay muchas cosas que cambian Y obviamente no me da tiempo para expresarles todas Pero la palabra de Dios divide al ser humano en dos grupos En los ciegos y los que ven Fíjese muy bien Y tengo enseñando desde martes, jueves sobre el tema Así que si se sienten un poquito perdidos en el tema Les voy a encargar que escuchen los servicios De martes y jueves en el internet O tendremos los CDs disponibles Dios divide en dos grupos Los que ven y los que no ven Ahora usted dirá Pastor Ana No, pues si yo fui salvo el año pasado Pero ya veía Estos ojos tapatíos que Dios me dio Estaban bien puestos Y siempre he visto Yo no sé a qué se refiere La palabra de Dios dice Que los que son salvos ven Más de lo que nuestros ojos naturales pueden ver Dile que está a tu lado Esos ojos que Dios te dio No ven todo Ahora quiere que le digas otra cosa Esto dile Te voy a dar un consejo Lo que tus ojos ven No es la verdad ¿Qué les parece como para confundirlos? Buenísimo, ¿verdad? Pastor, ¿a qué se refiere? Ahora sí ya me dejó peor Lo que tus ojos ven No es la verdad La palabra de Dios Es la verdad Y el que es salvo Fíjese bien lo que le voy a decir Si usted no es salvo Entonces hoy es el día de salvación El que es salvo Ahora puede ver la vida Desde otro punto de vista Estos ojos siempre te van a pasar Cierta información Pero nunca te van a pasar La información divina Dios es el que te va a dar Esa información A través de su palabra Y cuando ves la vida Desde otros ojos ¿Cuáles ojos? En el momento En que tú eres salvo Vas a poder ver Con otros ojos Si ustedes ven en la escritura Les voy a mencionar varias A ver qué tanto alcanzamos A ver en la pantalla Pero en Juan capítulo 3 Jesús de Nazaret Está teniendo una conversación Con Nicodemo Y le está diciendo Para que veas El reino de Dios Te es necesario Nacer de nuevo Lo que significa Que cuando recibes A Jesús de Nazaret Es como si tuvieras Otro nacimiento Tu vida cambia Tan drásticamente Que ahora vives Una vida diferente A partir de ese momento El que está en Cristo Nueva criatura es Desde el momento En que recibes A Jesús de Nazaret Vives un nivel de vida Muy diferente Es mucho más De haber entrado A una religión Mis amados Entras en una vida En abundancia Y vas a caminar Bajo otro punto de vista ¿Cuál punto de vista? El de Dios ¿Sabías que lo que ves Respecto a tus hijos No es lo mismo Que Dios ve Respecto a tus hijos? Alguien aquí dirá No, mis hijos Van de mal en peor Te tengo una noticia Jesús de Nazaret Dice En su palabra Por boca De sus apóstoles Pedro y Silas Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Entonces ¿Yo qué veo? Oh pastorana Es que fíjense Que cuando estaban Chiquitos mis hijos Pasaron por tantos Problemas Porque hubo esto En la casa Hubo violencia doméstica Hubo abuso Entonces ahora Los doctores Dicen Que mis hijos Siempre van a tener Ciertos problemas En la escuela Y ahora los consejeros De la escuela Dicen Que debo de anticipar Que tengan cierta rebeldía Por las situaciones Que vivieron de chiquitos Y ahora todos Dicen Que es muy probable Que ellos no puedan Tener éxito Y es muy probable Que sean vulnerables A los vicios Y es muy probable Que sean vulnerables Y todo eso Es lo que estás oyendo Y es lo que tus ojos ven Y aquí la cuestión Del cristiano Es Voy a vivir De lo que mis ojos Ven O hay algo más Que no veo Y ahí es donde Entra la poderosa Palabra de Dios Y les he puesto El ejemplo Que la palabra De Dios Es como si te pusieras Otros lentes Que solo le quedan Al que es salvo Quiero que sepan eso Mis amados Porque si usted Solo el que es salvo Solo el que es salvo Se los puede poner O el que todavía Ponte los ojos Entonces si yo veo Los lentes Perdón Si yo veo Con los ojos naturales Voy a decir Yo lo que veo Es que cada vez Van de mal en peor No me llaman Por teléfono Andan ahí Haciendo cosas Equivocadas Están tomando Malas decisiones Y después Dios dice Y te vas a guiar Por lo que esos ojos Ven O vas a aceptar Lo que yo he dicho De ellos A ver Que dice Dios Toda mi casa Será salva Lo puede decir fuerte Dígalo fuerte Ah entonces El que quiere El que quiere Va a tomar Esos lentes De la palabra De Dios Y se los va a poner Y de pronto Dios te dice Ah Ya te pusiste Mi palabra Y ahora los ves A través de mi palabra ¿Verdad? Oh sí Señor Y ahora te dice El Señor ¿Qué ves? Y tú dices Señor Los veo sirviéndote ¿Qué ves? Los veo con sus manos Levantadas Dándote gloria Y honra ¿Qué ves? Los veo dedicados A ti ¿Qué ves? Los veo bendecidos ¿Qué ves? Los veo en la iglesia ¿Por qué ves eso? De un aplauso al Señor De un aplauso al Señor ¿Por qué ves eso? Porque estoy tomando La palabra Como el punto de vista De la vida ¿Para qué es la Biblia? ¿Para que la cargue nomás? ¿Usted cree que parece la Biblia? La Biblia es para que ese sea Su punto de vista Le voy a decir cuatro puntos Rapidito respecto a la fe Número uno Cuando tienes fe Es porque has recibido Una palabra Yo les acabo de dar una Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Ahora esa palabra Yo tengo que estar De acuerdo Diga fuerte De acuerdo Diga fuerte De acuerdo Ustedes saben muy bien El texto que dice En Amos 3.3 Que cómo van a caminar Dos juntos Si no estuvieran De acuerdo ¿Usted cree que eso Nada más aplica Para sus relaciones Y no aplica Para con Dios Le voy a decir Algo bien claro Y establezcalo En su mente El que no está De acuerdo Con Jesús de Nazaret No puede caminar Con él Es muy fácil Para la gente decir Yo tengo fe Espero que lo que Quieres decir con eso Es que estás de acuerdo Con Jesús de Nazaret Respecto a cada área De tu vida Antes de abrir La bocota Respecto a los hijos Más vale que veas Al Señor Y digas A ver antes De meter la patota ¿Qué piensas tú De mis hijos? Y el Señor dice Yo los veo salvos ¿Cómo ves? Y abres los ojos Y te los tallas Y los ves Que andan con la botella Y los ves Y otra vez Dices Señor ¿Cómo dices Que ves a mis hijos? Yo los veo salvos ¿Cómo ves? Ay nanita Y te vuelves A tallar los ojos Dices Señor Y el Señor te dice Es que estás usando Los ojos equivocados Alguien me está haciendo eco Es que estás viéndolos Con los ojos equivocados Ponte los ojos De mi palabra Ah Señor Ok Me voy a poner De acuerdo contigo Ah Ahora ¿Cómo los ves? Los veo salvos Y entonces Cuando tu hijo Se quiere ir A la diversión Al mundazo En lugar de decir Te vas a ir al infierno Le puedes decir Con calma Toda mi casa Será salva ¿Por qué? Porque para decir Que tengo fe Escúcheme Significa que estoy De acuerdo con Dios Ahora yo no sé Si a usted le importa Estar de acuerdo Con ciertas personas A mí no me importa Estar de acuerdo Con todo mundo Pero hay ciertas personas Con que sí La verdad La verdad Si quiero estar de acuerdo Por mi propio bien ¿Alguien aquí ha sentido Que más vale estar de acuerdo Por su propio bien? Los esposos están diciendo Sí, amén ¿Alguien aquí? Aquí tengo a mi mami Oiga Siempre he estado De acuerdo Bien rápido El acuerdo Se arma rápido ¿Por qué? Porque cuando se trata De alguien en autoridad Uno se pone de acuerdo Rápido ¿Vieron que rápido Se ponen los chiquillos De acuerdo con usted? Limpia tu cuarto No quiero Lo limpias O te doy El acuerdo Se hace rápido Estoy de acuerdo Y se ponen ¿Verdad? Mis amados Si hay alguien Con quien yo no quiero Estar en desacuerdo Sepa esto Y esa es la raíz De la fe La fe no es Para que se cumplan Tus deseos caprichosos La fe es Porque quieres estar De acuerdo con Dios ¿Qué dice Él Respecto a tu cuerpo? Por las llagas De Jesús De Nazaret Fuimos nosotros Sanados Y entonces Dios te dice ¿Cómo ves el cuerpo? Señor Pues lo que yo veo Aguas Póngase los lentes De la palabra de Dios Ah La palabra de Dios ¿Qué dice? La palabra de Dios Dice Que por las llagas De Jesús De Nazaret Soy sana Entonces Dios me dice Yo lo veo sano ¿Tú cómo lo ves? Nunca se me va a olvidar Ese testimonio Del doctor Terry Maes Que nos vino a dar Que una vez fue A que oraran Por su oído Porque le estaba Zumbando el oído Terminaron de orar Por él Y le seguía Zumbando el oído Y ya habían orado Por él Conforme a la palabra La palabra de Dios Dice Si hay alguno Enfermo entre nosotros Llame a los ancianos De la iglesia Que unjan al enfermo Con aceite Y será sanado Y si hubiera cometido Pecado Le será perdonado Entonces si hay Aquí que necesita oración Al final vamos a tener A alguien aquí al frente Para que lo unjan Con aceite Y saldrá sano Él hizo eso Y le seguía Zumbando el oído Entonces iba Platicando con el señor En el carro Y le dice Si ya oraron por mí ¿Por qué me sigue Zumbando el oído? Estoy igual Sigo igual Sigo enfermo Y el Espíritu de Dios Tan precioso Le contestó Le dijo Ah caray Pues uno de los dos Es un mentiroso ¿Por qué señor? Porque yo dije Que ya eres sano Tú dices Que sigues enfermo Alguien de los dos Miente Anímate a decirle Que él es el mentiroso Ándale, ándale, ándale Sáquese Entonces rapidito Se acomodó El doctor Terrimades Y le dijo No, pues tú no mientes Entonces ¿Quién miente? Pues yo Entonces ¿Cómo estás? Pues sano Llegó a su casa Y le dice A su esposa Porque ya sabe Que no falta Quien te pregunte ¿Verdad? ¿Te duele el oído? Y lo único Que él volteó Y le dijo A su mujer Le dijo Mire mujer Estoy sano Porque Dios dice Que es sano Que soy sano Y ya Como diciendo Y ni me preguntes más Y entonces Ella volteó Con su esposo Le dijo Amor Si tú dices Que estás sano Yo estoy de acuerdo contigo Al día siguiente Ya no había nada ¿Por qué? Porque las manifestaciones De nuestro Dios Suceden Hasta que estés De acuerdo con él Yo quiero que Ver un milagro A pesar de que Dios dice algo Respecto de mí Y yo digo Lo opuesto Y de todas maneras Quiero que suceda Un milagro Imposible Mis amados Llévense esta lección El milagro empieza Cuando estés De acuerdo con Dios Respecto a tu situación ¿Sabe cuál es el propósito De la fe Para mí? No es conseguir Mis deseos Mis amados Para mí El propósito De la fe Es poner una sonrisa En su rostro Hebreos 11.6 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Por qué? Porque lo que hace La fe Es decir Dios Lo que tú dices Para mí Eso va a ser cierto Y nada más Ahora Póngase a ver Todo lo que La palabra de Dios Dios dice Respecto a su situación La situación Que ahorita Le está molestando Sea en sus finanzas Sea respecto A sus hijos Sea respecto A su casa Sea respecto A su cuerpo Ahí donde está Lastimando una situación ¿Qué estás diciendo tú? Primer paso Póngase de acuerdo Con el Señor Alguien aquí dirá Pues van las cosas mal Porque no hay Y yo me imagino A nuestro Dios Diciendo ¿Qué qué? Pues es que no hay Señor Voy a la cuenta Y no hay Voy al refrigerador Y no hay Voy a la despensa Y no hay ¿Qué qué? No dije yo Que yo suplo Todas tus necesidades Ah Entonces uno dice Sí pero estos ojos Me están diciendo algo Y Dios dice Ponte los otros Porque cuando Estés de acuerdo Conmigo Lo que no había Aparecerá Hay un caso Muy claro En la escritura Llegó El pueblo de Israel Y creo que es Éxodo 17 Si me puedes poner Eso en la pantalla Por favor ¿Están aprendiendo Mis amados? Miren es muy difícil Y yo sé Que me culpan De regañona Y no le hace Aguante Pero es muy difícil Que usted pueda Aprender mucho Si nada más Vienen una vez Por semana Sepan eso Sepan que El reto es grande Cuando solamente Vienen una vez Por semana Porque me queda Porque me queda Media hora ¿Usted cree que Media hora Le voy a poder Decir mucho? Entonces Ayúdenme Por favor Incrementen Su asistencia A la iglesia Aunque sea A dos veces Por semana Y el tiempo Que no puedan venir Tienen que estar Escuchando las enseñanzas Porque mis amados Es muy poco El tiempo Que tengo con ustedes De acuerdo Hoy a las seis y media Le voy a seguir Si se animan Por cierto Dice así Toda la congregación De los hijos de Israel Partió del desierto De Sin Por sus jornadas Y dice ahí Conforme a qué En otra traducción Si me lo puedes poner En la traducción A Palabra de Dios Para todos Sí Toda la comunidad Israelita Atravesó el desierto De Sin Por etapas Tal como el Señor Les dijo Que hicieran Pregunta ¿Quién los llevó Al desierto De Sin? Nada más tienen que leer No es examen Este ¿Volvemos a leer? Toda la comunidad Israelita Atravesó el desierto De Sin Por etapas Tal como el Señor Les dijo Que hicieran ¿Quién los llevó Al desierto De Sin? Ahora mis amados Pregunta Si Dios te lleva A algún lugar Te faltará Algo ahí Romanos 8 14 Dice Que los que son Hijos de Dios Son guiados Por el Espíritu de Dios Me está viendo El equipo de Dallas Ellos creen Que soy mujer de Dios Cuando les dije Que les convenía Estar allá Especialmente Dos jóvenes Edson y Alfredo Tres Incluyo a Luis Pero luego llegan Y como no ven Lo que querían ver Les empieza A temblar Todo Y se van Primero contra el Pastor Y luego contra el Señor Mis amados Les digo una cosa El hecho De que no veas algo No significa Que no está Vamos a ver Ahí está Romanos 8 14 Los hijos de Dios Se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Vamos a regresar A Éxodo Listos Dice así Tal como el Señor Les dijo Que hicieran Montaron el campamento En Refidim Mire nomás El perotote ¿Pero qué? ¿Usted cree Que es un problema Que no haya agua En un desierto? ¿Y quién los llevó? Qué padre Tan irresponsable ¿No? ¿Cuántos de aquí Se saben El Salmo 23? Ándele, ándele, ándele Eso se lo saben todos Jehová es mi Pastor Nada me Ahora lo voy a decir Como ustedes Lo quieren decir Jehová es mi Pastor Pero todo me falta Jehová es mi Pastor Pero todo me falta Eso es como lo quieren decir ¿Por qué? ¿Por qué? Abro los ojos Tapatíos Que Él me dio Y no veo nada Y Dios dice Cuidado con lo que Esos ojos ven Porque lo que Esos ojos ven No es toda la realidad Ahorita lo van a ver En esta historia Y sigue sucediendo Y sigue sucediendo En la vida Cuando llegas a tu casa Y algo que necesitas No lo ves Es que no hay Y volteas a ver al Señor Y el Señor De acuerdo a esta historia Te está diciendo Que no qué Mis amados Lo que antes escribió Para nuestra enseñanza Se escribió A fin de que Por medio De estas escrituras Nosotros tengamos Esperanza Si lo hizo Entonces Lo está haciendo Ahorita ¿Qué vas a decir? ¿Vas a hablar Conforme a lo que Estos ojos ven O vas a hablar Conforme a los Ojos de la fe Y el propósito De la fe ¿Cuál es? Nada más Ponerme de acuerdo Con el Señor Ustedes lo hacen Todo el tiempo Si el jefe Te dice Es negro Y tú por más Que lo ves blanco Dices Ay con tal De no arreglarme Un problema Sí jefe Es negro ¿Verdad? Híjole Tantos rebeldes Hay aquí Ustedes se argumentan Con el jefe Ok Pero hay algunos Que dicen Pues seguro El jefe Ve más que yo Entonces mejor Me hago Me pongo de su lado Lo que usted diga Jefe ¿Verdad? Es rojo Es rojo ¿Usted cree Que se nos vamos A poner en desacuerdos? ¿Se ha agarrado con Dios? Ese ¿Quiere aventarse Ese problema encima? Cuando la palabra De Dios dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Yo no sé Que parte usted No entiende Que yo quiero Que le esté sonriendo Todos los días ¿Y qué es la fe? La fe Sencillamente Estar de acuerdo Con lo que Él dice Así que antes De abrir la bocota Respecto a mi situación Y decir lo que veo Voy a ver Lo que Él dice Para decir Lo que Él dice Él dice Mucho respecto A tu vida No sirvo Para nada Y nada más Volteas a vener Al Señor No por eso digo Que soy el pueblo Del Señor Soy la niña De sus ojos Yo más que compasión Por los que tienen Baja autoestima Me da miedo Andar en sus zapatos Óigame Que usted siga Caminando Sin estar de acuerdo Con el Señor Y luego decirme Que usted Sigue a Cristo Sonría Que Cristo Le ama ¿Seguimos leyendo? Versículo 2 El pueblo Le reclamó A Moisés Pues a quien creen Todos Contra el siervo De Dios Pues sí Porque Dios Está usando a Moisés Como el portavoz ¿Verdad? Nada más que ellos Sabían que era El Espíritu Santo Guiándolos Porque acuérdense Que ellos tenían Una nube de día Para que no les diera El sol Pobrecitos Y tenían una columna De fuego en la noche Para que no les diera frío Pobrecitos Y cuando se paraba La nube Tenían que Acampar Entonces ellos Sabían que era Dios Que los había llevado ahí Pero aquí se va a armar Las buenas que se arman Dice Danos El pueblo le reclamó A Moisés Dijeron Danos agua Para beber Moisés les dijo ¿Por qué se quejan Conmigo? ¿Por qué ponen A prueba al Señor? A ver Ponerlo a prueba ¿Por qué? Dile que está a tu lado Cuida la boca Porque con tu boca Provocamos al Señor ¿Cómo lo empezaron A provocar? Empezando Se empezaron a provocar Cuando estaban Quejándose con su boca De lo que supuestamente No hay Ahora mis amados ¿Usted cree que es una malo Hacia el pueblo de Israel? ¿O más o menos se parecen Algunos que están aquí? A ustedes no Los que nos están viendo Por internet Sonrían pues Dice Versículo 3 Pero el pueblo Tenía mucha sed Y quería tomar agua Por eso siguieron Quejándose En contra De Moisés ¿Qué problema había? Que ellos llegaron Al desierto Guiados por el Señor Pero desde que llegaron Ellos esperaban Ver Walmart Ellos esperaban Ellos esperaban ver ahí El agua fina Ellos esperaban ver Las cajas de Dasani Ellos esperaban ver El agua Pero llegaron Y les empezó a entrar La desesperación ¿Qué quieres decir tú Cuando dices Jehová es mi pastor? Nada me faltará Y si nada te faltará ¿Por qué hablas Como si todo Te fuera a faltar? Dice así Pero el pueblo Tenía mucha sed Versículo 3 Y quejándose En contra de Moisés Le preguntaron ¿Por qué nos sacaste De Egipto? Fíjense bien Para matarnos De sed Ándele ¿Quién nos está guiando? El Señor ¿Tienes fe? Sí, tengo mucha fe Pero Todo me falta Pero Las cosas van de mal En peor en mi vida Mis amados La fe tiene un principio Empieza Porque estés de acuerdo Con Dios Le preguntaron ¿Por qué nos sacaste De Egipto Para matarnos De sed A nosotros A nuestros hijos Y al ganado Entonces Moisés Rogó al Señor Y le dijo ¿Qué voy a hacer Con este pueblo Un poco más Y me matan A pedradas? Fíjense la desesperación Que puede causar Cuando solamente Te estás guiando Por estos ojos Vamos a ver Si el agua Que necesitaban Estaba ahí o no Ahora algunos Traen cara Así como diciendo Ay pastores Ya me la sé Sí, como para ¿Cuándo la vas a practicar? Vamos a empezar A hablar En acuerdo Con Dios Vamos a ponernos Al nivel De acuerdo Con Él Porque el propósito De la fe Mis amados No es agradar Tus caprichos El propósito De la fe Es agradarlo A Él Ah, yo quiero Vivir aquí Sin bendición ¿Y quién te dijo Que eso agrada a Dios? ¿Usted cree que Dios Lo quiere a usted Con carencia? Dios odia la carencia Ah, yo estoy enfermo Pero así me quiero quedar ¿Y quién dijo Que eso agrada a Dios? Ay, pues yo Estoy infeliz Pero así me quiero quedar Estoy viviendo Un infierno en mi casa Pero así me quiero quedar Ah, sí Y por eso murió Jesús en Nazaret Y dio El castigo De tu paz Fue sobre Él Para que tú A todas maneras Toleres un infierno Mis amados La vida en abundancia Más que agradarte a ti Lo agrada a Él No soporta Verte sufrir No soporta Verte en carencia No soporta Ver la enfermedad No soporta No soporta Por lo tanto Quiere que vivas Una vida en abundancia Y quiere que vivas Y no mueras Para declarar Las bondades Que Él tiene Para ti Eso lo agrada ¿Qué hago yo? No pues Déjate La obra La hace Él Tú solamente Tienes que estar De acuerdo con Él ¿Estamos aquí? ¿Todos? ¿Estamos aprendiendo? Fíjese bien este caso El Señor le dijo a Moisés Pasa delante del pueblo Y hazte acompañar De algunos ancianos Líderes de Israel Lleva en tu mano El bastón que usaste Para golpear el Nilo Y ve Yo me voy a colocar Frente a ti Sobre la roca Que está en Horeb Ahora yo me imagino A Moisés hasta ese momento Diciendo ¿Cómo vas a resolver Este problemota Señor? Estamos en el desierto El pueblo tiene sed Y ahora Dios Está dando instrucciones ¿Y sabe qué tipo De instrucciones? Instrucciones que no entendemos Pasa delante del pueblo Y hasta acompañar De algunos ancianos Líderes de Israel Lleva en tu mano El bastón que usaste Para golpear el Nilo Y ve Seis Yo me voy a colocar Frente a ti Sobre la roca Que está en Horeb Cuando golpes la roca ¿La qué? A ver Yo sé que ustedes Ya han leído esto Pero traten de imaginarse Lo que ellos Estaban viviendo En ese momento ¿Tú te hubieras imaginado Que el agua Estaba en una roca? Vea conmigo El agua no se veía Pero siempre estuvo ahí Ahora tú crees Que Dios hoy No sacará Lo que necesitas De lugares Donde ni te imaginas ¿Tú crees que ellos Relacionaban la roca Con el agua? ¿Tú crees que ellos Llegaran Ay caray No hay agua Pero ahí está la roca Mis amados El hecho de que No lo veas No significa Que no está ahí El pueblo de Israel No vio el agua Y eso produjo Que saliera Un montón de queja Por la boca Ahora Retrocedamos la historia No hubiera sido mejor Que llegaran al desierto Y dijeran Ey Ya paró la nube El Señor quiere Que paremos aquí Y donde Dios Nos lleva No nos faltará Nada Por lo tanto Tranquilos Empiecen a Relajarse aquí Porque el que dice Ser nuestro pastor Él ha prometido Que Nada me faltará Así que listos Relájense Ahorita sale el agua Es más De una vez Empiecen a ver Por donde va a llegar El agua ¿Por qué no hablaron así? ¿Por qué asumir Que no va a haber Para la renta? ¿A qué estamos ahora? Ocho Y algunos ya están diciendo Uy pues Gracias a Dios Que hoy hay Pero quién sabe mañana Qué bueno Que ahora hay trabajo ¿Quién sabe después? Guárdate esto No vaya a ser Que mañana no haya clientes Vamos a preparar Esto aquello No vaya a ser Que mañana Dios Nos supla Ya el que está a tu lado Dios no es irresponsable ¿Sí se dieron cuenta Que vienen a aprender ¿Verdad? ¿Qué es la fe? La fe nada más es Cargar un amuleto En tu En tu Bolsillo No, 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 no La fe es Que lo que Él dice Tú estés de acuerdo ¿Están aprendiendo? Dice así Cuando golpes la roca Saldrá agua de ella Para que beba El pueblo Entonces Moisés Hizo exactamente eso Frente a los ancianos Llamó a ese sitio Masá y Meribah Porque los israelitas Se quejaron Y pusieron a prueba Al Señor Preguntando ¿Está El Señor Con nosotros O no? Mateo 6 Si me puede acompañar Por favor ¿Cómo vas a ver La vida El que es salvo Ve la vida A través De lo que Dios dice El propósito Número uno Es que estemos De acuerdo con Él ¿Cómo sé que la fe Está funcionando En tu vida? Porque estás De acuerdo Con Él Simple y sencillamente No me voy a poner A cuestionar ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿De dónde va a sacar Para mi sustento? ¿Cómo le va a hacer Con mis hijos? ¿Cómo le va a hacer Para que le sirvan? No, no, no Yo no me voy a meter En ese problema Simplemente yo voy a decir Cuando Él me diga ¿Cómo ves a los hijos, Ana? ¿Cómo están? Yo los veo salvos ¿O tú qué vas a decir? ¿Cómo te ves el cuerpo? Me duele aquí Me duele allá A mí se me hace que de esta Así me muero ¿Ok? ¿Y por qué te vas a morir tú? Mejor que se muera la enfermedad Y empieza el problema Mis amados Desde que Aún nosotros como pastores No anunciamos El Evangelio correctamente Porque le decimos a la gente Hoy tienes que recibir al Señor Porque qué tal si saliendo de aquí Pasa un carro y te mata Hoy tienes que recibir al Señor Porque qué tal si llegas a tu casa Y se te cae el techo encima Y pues ya te vas con el Señor Ahí hay un error En el vocabulario Empezando por los que nos paramos Detrás de un púlpito Porque la realidad es esta Que si hoy recibes al Señor No va a haber ningún accidente En tu vida Es más Si te ibas a morir mañana Siempre no ¿Por qué? Porque desde el momento En que eres salvo Él es el que rescata tu vida De una muerte prematura Oh, acepta el Señor No va a ser que te agarre una balacera Y te Espérate tantito Si me va a agarrar una balacera Entonces para qué caramba Se acepta al Señor A ver, están aquí Es al contrario Si recibes al Señor hoy Aunque hubiera una balacera El ángel de Jehová Acamba a tu alrededor Y te defiende Entonces es garantía Que si hoy recibes al Señor A partir de mañana Verás maravillas Entonces ya no necesito Amenazar a la gente Con el infierno Con las balas perdidas Ya no Al contrario Decir no, no, no Saliendo de aquí Vas a ver Las maravillas del Señor ¿Por qué? Porque eres salvo Y además Vas a traer otro par de lentes Marteo 6 Por favor A partir del versículo 24 Vamos a ver En la traducción Dios habla hoy Vamos a ver Más abajito Ahí Dios cuida de sus hijos ¿Será cierto eso Iglesia? Entonces ¿Por qué hablas así? No les estoy tratando De meter en una trampa Cuando les pregunto Pero piénsenlo Cómo hablamos Piénsenlo Piensen cómo hablamos El propósito de la fe Es poner una sonrisa En su rostro Es creerle a Él Él se siente agradado Cuando le crees Y cuando tú dices Tú eres el que me guía Si yo soy el que te guía ¿Por qué estás en dalas? Chille, chille Si yo soy el que te guía ¿Por qué te estás quejando De tu presente? Si yo soy el que te guía ¿Por qué estás pidiéndome Que te saque de ahí? Le digo una cosa Mis amados Que yo he visto No sé usted Pero que el propósito Número uno De la fe en la iglesia Es que usted Se sienta bien No que Él Se sienta agradado Le voy a decir la realidad La realidad es que En el proceso De tu entrenamiento Aún en el camino De la fe Vas a pasar por etapas Donde no te vas A sentir bien Porque para bendecirte Dios necesita cambiarte Porque así como estás No calificas para más ¿Le paro o le sigo? Así como estás Si te da más Ahorita Vas a terminar Vas a terminar En la pocilga Por lo tanto Dios tiene que Afinar el temperamento Y el carácter Y tiene que hacernos Pasar a veces Por el fuego Para que nos purifique El fuego Y se nos quite La escoria Y todo eso Es en el camino De la fe Pero a veces decimos Quiero salir de aquí Cuando Dios dice Pero dijiste Que querías hacer Mi voluntad Y acuérdate Que la fe Es agradarlo a Él No a ti Pregúntale Al que está a tu lado ¿Ya le preguntaste A Dios ¿Qué quiere Él? Ah, porque a la hora De tomar decisiones ¿Ya le preguntaste A Dios ¿Qué quiere Él? Ya no aguanto Ya no puedo Ya no aguanto Al jefe Me voy a largar De este trabajo Calma ¿Ya le preguntaste A Dios ¿Qué quiere Él? Porque yo les voy a decir Una cosa Mis amados Cuando ustedes Renuncian a un trabajo Antes de tiempo No existe la garantía De que haya otro ¿Están aquí? Yo quiero ser feliz Yo también Pero más Quiero poner una sonrisa En su rostro Y a veces Dios quiere que pasemos Por situaciones Donde necesita Cambiarnos No hacernos Cosquillas ¿Usted no más Le da a sus hijos La comida Que los hace sonreír O alguna vez Le han dado A sus hijos Comida Que les ha hecho llorar Mi mami Por mi propia salud Me puso a dieta Me puso a dieta de pescado Un año ¿Usted sabe lo que es Comer pescado Un año? Llorar Y llorar Llorar ¿Y usted cree que mis lágrimas ¿Y usted cree que mis lágrimas Se importaron? ¿Por qué? Porque ya tiene que ver Por mi salud No por mi deleite ¿O usted le va a dar ¿O usted le va a dar puro chocolate Al chiquillo Con tal de que sonría Porque te importa su felicidad No, quieres que viva ¿Verdad? Y sano ¿No? Entonces ¿A poco tú le produces Puras risas A tus hijos Cuando los estás tratando bien? A veces Por ser buenos padres Les produces Experiencias dolorosas ¿Verdad? Aunque no digan que sí Yo sé que sí Y si no Híjole Pues se van a poner Muy mal Tus chiquitos Cuando Dios dice Dios cuida de sus hijos ¿A qué se refiere? A veces Dios dice Ay mira Hay esta parte De tu carácter corazón Que te la tengo que quitar ¿Y qué vas a hacer Señor? Te voy a poner bajo un jefe Que no te va a gustar Un tiempito nomás Para que saliendo de ahí Seas oro puro Porque si no aprendes A obedecer Nunca aprenderás a dirigir Yo quiero ser cabeza Y no cola Primero vas a tener que aprender A someterte a la autoridad Mi vida Porque si no sabes Someterte a la autoridad Nunca vas a ser cabeza De nada Y eso duele ¿Verdad? ¿Alguien aquí le ha tocado Un jefe que duela? Y uno dice Este no es de Dios A mí se me hace Que fue el diablo El que me trajo aquí Uy si tú ya quisieras Hay algunos aquí Que tienen una gran unción Pero como no se saben Someter a la autoridad Su unción Nunca tendrá oportunidad Hay algunos aquí Que tienen una gran inteligencia Pero porque no te quieres Someter a la autoridad Tu gran inteligencia Nunca tendrá Trabajo Hay algunos aquí Que se creen mejores Que los demás En otros Dicen Si Pastor Ana Me pusiera a mí En lugar de a ellos Yo lo haría mejor Pero ¿Sabes por qué No te pongo? Porque yo no ando Buscando superestrellas Yo estoy buscando Quien esté Bajo autoridad Están aquí Mis amados Entonces hay detalles Que Dios te tiene Que quitar ¿Por qué? Porque te ama La palabra de Dios Dice Que el que no disciplina A sus hijos Los aborrece ¿Me pueden buscar Ese texto? Ve cómo se nos va Al tiempo Bueno a mí A lo mejor Usted ya dice Ya que se calle Pero a mí se va Bien rápido Tanto que podría Todavía mencionarles Y no les puedo mencionar Señor La fe es Que yo sea tan feliz Que camine de una nube La otra así tú No, fíjese que no La fe Es pasar aún Por situaciones Donde Dios Te está preparando Para lo que viene Vamos a leer eso fuerte Lea conmigo 1324 de Proverbios ¿Qué dice? ¿Qué más? Entonces si tú no corriges A tus hijos Los odias Ay no dice odio Ahorita le pongo Una que si lo dice Traducción lenguaje Actual Ahí está Gracias Silvita Estás pero filosa El que no corrige A su hijo ¿Qué? Ahora dígalo todos Ándale para las mamás Que ay no me toque A mi hijito Ay no le diga nada A mi hijito La Biblia dice Que si no corriges A tu hijo Lo odias Pues a los chiquillos No les gusta Ese texto Y Ahora Usted cree que Dios No hace lo mismo Usted cree que Dios Nos va a dejar Como estamos Y además Bendecirnos Hasta crees La bendición Es el resultado De la obediencia Primero te hace Obediente Luego te bendice No yo voy a usar Mi fe Para ser bendecido Si Nada más que En el proceso De la bendición Dios te va a tener Que quitar Unas tres que cuatro Y sabe que Yo prefiero Estar en manos Del Dios vivo Que estar lejos De él Así que Si es en sus brazos Venga de ahí ¿Qué problema? Al final Siempre va a ser Para mi bien Vamos a leerlo fuerte El versículo 24 El que no Corrige al hijo Lo odia El que lo ama Lo disciplina A tiempo Y tú Señor ¿Qué haces? Pues yo cuido A mis hijos Ahora si regresemos A Mateo Ahí para terminar Mis amados La fe Este es Mi segundo punto La fe En el sentido De la fe Es que nuestro Enfoque sea Nuestro Dios No las cosas A veces usamos La fe Como el método Para obtener Lo que queremos Si Pero acuérdese Que el propósito Número uno De la fe Es que eso Es lo único Que nos mantiene En una buena relación Con el Señor Tu relación Con el Señor Es más importante Que adquirir Lo que sea Pero por otro lado Cuando el Señor Es lo primero En tu vida A Él le encanta Darte todo Lo que necesitas ¿Qué buscan Los paganos O los que no Conocen a Dios? Las cosas ¿Qué buscan Los cristianos? A Dios ¿Tú lo buscas? ¿Qué tan seguido? Ahora ¿Qué tan seguido Buscas las cosas? Y sean honestos Sean honestos Total Y luego nos quejamos Que porque no estamos Viendo tantos resultados Pues ve tu búsqueda Dios sabe Que cuando No tienes Raite para el trabajo Hayas hasta Un burro Si es necesario Pero porque no fuiste A la iglesia Ay no conseguí Quien me diera raite Dios se dio cuenta Que nevando No te importa Salir a trabajar Pero cuando es Día de servicio Es que nevó Si el chiquito Necesita algo Para llevarlo Al doctor Hayas porque Hayas quien Te lleve ¿No es cierto? A ver ¿No es cierto o Si es cierto? Pero cuando se trata De buscar al Señor ¿Cuántas excusas No se te atraviesan? Es que no tengo Para la gasolina Es que está muy lejos Es que tuve que hacer esto Es que tuve que hacer el otro Y no hay ningún problema Pero el día Que necesitemos Vencer al mundo ¿Con qué lo vamos a hacer? Yo nunca Yo tengo una imagen Muy clara De lo que es Buscar ayuda Cuando tenía Un año de edad Jugando en el patio Me estrellé la cabeza A la mitad En un Escalón de cemento Me dio una marometa Y caí justo En el filo Del escalón de cemento Y me estaban saliendo Fuentes de sangre Mi mamá En cuanto vio Que me salían Fuentes de sangre Por la frente Me tomó de los brazos Salió De la casa Ella dice Como una loca Estoy usando sus palabras Se salió de la casa Como loca Y paró El primer carro Que vio ¿No era taxista ¿Verdad, mamá? ¿Ah, paraste dos? Ándele Entonces paró Un taxi Se descompuso el taxi Y luego paró Otro carro Y el otro No era taxista Y ese fue el que Te llevó al hospital ¿Y tú crees que Mi mamá le preguntó Por favor Serías tan amable Me lleva al hospital Y ya ¿Quién le va a decir Que no a mi mamá? Inténtelo Y rápido Lo llevó al hospital Yo tengo Mis amados Entienden una cosa Yo veo aquí a las mamás Yo sé las locuras Que ustedes hacen Por sus hijos Yo sé que estás dispuesta A lo que sea Por uno de ellos ¿Tú crees que Dios No te ha visto buscar? Yo aquí veo Los hombres responsables ¿Qué no has hecho Por trabajar? No importa Cómo esté la nieve No importa Cómo esté el clima No importa Cómo estén las condiciones Dios te ha visto buscar Entonces cuando Dios dice Ahora sí Como sabes buscar Quiero que me busques A mí Primero Les tengo una noticia Como Él sabe Cómo buscas Él compara Y a la hora Que vengan Los días difíciles Yo quiero que Dios Me saque de ahí rápido Sí Nada más Más vale Que nos halle buscándolo ¿Están aquí Mis amados? Dios cuida De sus hijos Por tanto Os digo No estéis Preocupados Por lo que habéis De comer O beber Para vivir Ni por la ropa Con que habéis De cubrir Vuestro cuerpo No vale La vida Más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa En otras palabras Si Dios te pudo Dar la vida No te podrá Dar ropa Y comida Lo que más vale Te lo dio Será difícil Para Él Que tengas Lo necesario Para vivir Entonces ¿Qué debo de hacer? Ponte de acuerdo Con Él Vamos a seguir viendo Dice versículo 26 Mirad las aves Que vuelan por el cielo Ni siembran Ni ciegan Ni almacenan En graneros La cosecha Sin embargo Vuestro Padre Que está en el cielo Les da de comer Pues bien ¿Acaso no valéis Vosotros Más que las aves? Pude darles la vida ¿No les podré dar Comida y vestimenta? Alimento a los pajaritos ¿Ustedes creen Que a ustedes no? Dios cuida A sus hijos Versículo 27 Y de todos modos Por mucho que uno Se preocupe ¿Cómo podrá prolongar Su vida Ni siquiera En una hora? En otras palabras La preocupación Es una pérdida de tiempo Preocuparte Es como sentarte En una mecedora O subirte Perdón En una bicicleta De esas que no se mueven En casa Sudas mucho Pero no vas a ningún lado La mecedora Mucho movimiento Pero no te fuiste A ningún lado Es la preocupación Estrés Por gusto Porque no Produce nada La preocupación Es inútil Sin embargo Perdón ¿Y por qué Estar preocupados? Ay ya me perdí Sí Versículo 28 Márqueme Siempre donde me quedo Por favor Y por qué Estar preocupados Por la ropa Mirad Cómo crecen Los lirios Del campo No trabajan Ni hilan Sin embargo Digo que Ni aún El rey Salomón Con todo su lujo Se vestía Como uno de ellos Pues si Dios Viste así A la hierba Que hoy está En el campo Y mañana Se quema En el horno ¿No os vestirá Con mayor razón A vosotros Gente Falta de fe? ¿Y por qué Les está diciendo así? Porque los encontró Preocupados Versículo 31 No estéis Pues preocupados Preguntándoos ¿Qué vamos a comer? Fíjese Esas son las preguntas Que a Dios Provocan Porque empezamos A hacerlas Entre nosotros ¿Y cómo le vamos A hacer mañana? ¿Y con qué Vamos a pagar mañana? ¿Y cómo le vamos A hacer este mes? ¿Y con qué Lo vamos a hacer? Entonces aquí El Señor Nos está diciendo No los quiero hallar Con esas preguntas ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué Nos vamos a vestir? Versículo 32 Léalo fuerte Hasta ahí ¿Los que qué? ¿Quiénes son Los que se preocupan? ¿Y usted cree Que con venir Un domingo ¿Usted va a conocerlo? Mis amados ¿Quiénes son Los que se preocupan? ¿Por con qué Van a comer? ¿Con qué Se van a vestir? Los que no Conocen a Dios Los que no Conocen a Dios Se preocupan Por todas Esas cosas Pero vosotros Tenéis un Padre celestial Que ya sabe Que las necesitáis Y el versículo 33 Mis amados Es la instrucción Ok señor Está bien No nos vamos A preocupar En lugar de preocuparnos Perdón ¿Qué tenemos Que hacer? ¿Qué tenemos Que buscar? ¿Y qué se busca Se busca el reino Al final del día Lea conmigo El versículo 33 Fuerte Por lo tanto Buscad Primeramente El reino De los cielos Y el hacer Lo que es justo Delante de Dios Y El que Tiene A Dios Como padre No busca Las cosas Y no usa La fe Tampoco Para buscarlas La fe Se usa Para buscarlo A él Y lo buscas Porque tienes Fe Si están aquí Algunos Quieren la fe Pero no quieren Al Señor Voy a usar la fe Como arte de magia Para conseguir Todos mis caprichos Mis amados El propósito De la fe Es poner una sonrisa En nuestro rostro El propósito De la fe Es que estamos De acuerdo con él El propósito De la fe Es que no nos Quiere andar No nos quiere ver Buscando las cosas Que necesitamos Él quiere hallarnos Buscándolo a él Y él te añadirá Lo que necesitas ¿Qué vocabulario Vas a tener Usa el vocabulario Que él usa Ponte los lentes De la palabra De Dios Y habla Como él habla Y ahora Antes de abrir La bocota Respecto a una situación Decir Ay caray Antes de dar Mi opinión Voy a leer La opinión Bíblica Y una vez Que sepa Cuál es la opinión Bíblica Esa Será mi opinión ¿Qué opinas De tus hijos? Y si no sabe La respuesta Porque no lees La Biblia Y nada más Vienen los domingos Vas a decir ¿Sabes qué? Dame una semana Para buscar Entre Génesis Y Apocalipsis ¿Qué dice Dios Respecto a mis hijos? Y te doy una respuesta ¿Tanto tiempo Te tarda? Sí Porque pues Todavía no me hallo Con la Biblia Pero déjame Investigar ¿Qué dice la Biblia Respecto a una situación? La voy a adoptar Como mi opinión Y entonces Te la voy a decir Pero mis amados No te halle Dios Haciéndote preguntas ¿Con qué la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Cuando Dios dice Hey Aquí estoy yo Y el hecho de que no veas algo Con tus ojos naturales No significa que no lo tendrás Si Él está ahí Todo lo que necesitas También está ahí A ver Le vuelvo a repetir Si Dios está ahí Todo lo que te haga falta También estar ahí Y dé un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Padre precioso Dios Gracias por el poder Que hay en tu palabra Para que venga La fe que necesitamos Para caminar Como a ti te agrada Mi Dios De acuerdo contigo De acuerdo contigo Y vivir el nivel de vida Que tú quieres que vivamos De acuerdo contigo Que el hacer tu voluntad Sea más importante Que cualquier otra cosa Vamos a vivir Una vida en abundancia Porque eso es lo que Lo que a ti te agrada Vamos a poseer Las promesas Porque eso es lo que A ti te agrada Vamos a recibir Tus bendiciones Porque eso es lo que A ti te agrada Por eso Dios Estamos hoy dispuestos Señor A practicar Lo que tú nos has dicho Para poner una sonrisa En tu rostro Y Señor Esta iglesia No viene a tu casa Con las manos vacías Estamos listos Para agradarte Haciendo lo que tú Nos pides Dad Y Se Os Dará Tú ya has puesto Hombres y mujeres En esta ciudad Y las ciudades Que nos ven por internet Listos para bendecirnos Listos para invertir En nosotros Listos para darnos Lo que nos hace falta Y nosotros Hacemos nuestra parte Te damos De lo mucho Que tú nos has dado Sabiendo Dios Que tú harás Que esta sociedad Nos dé a nosotros Y saldremos de aquí No hablando En términos de carencia No hablando En términos de miseria Saldremos hablando Que lo que es nuestro Nos vendrá Por cuanto te hemos puesto Primero a ti En nuestras finanzas Los clientes Son nuestros Los negocios Son nuestros Las empresas Son nuestras Y vamos a producir Como nunca antes Porque te agradamos A ti primero En el nombre precioso De Jesús Y la iglesia dice Un fuerte Amén Vamos a preparar Nuestra semilla Y en cuanto la tenga Puede pasar Si alguien necesita Un sobre Por favor Levante su mano Y con gusto Se lo van a llevar Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Aline a tu boca Esto no es un milagro Es el resultado De tus reacciones Está en inglés Success is not a miracle Is the result of your reactions Así que lo pueden adquirir Al final Se va gratis Si se llevan el paquete De 10 dólares Gloria sea a Dios Iglesia Dios te bendiga Y Dios te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga en tu corazón Mucha paz El ángel del Señor Acampe a tu alrededor Y te defienda Arma forjada Contra ti No prospere Dios envíe bendición En todo aquello Donde tú pongas tu mano Y te dé a poseer Lo que pise La planta de tus pies Toda tu casa Sea salva Y tu casa no caiga Él quite toda enfermedad En medio de ti Porque por sus heridas Tú has sido sanado Mi Dios Pues supla Todas tus necesidades Sin faltar Una sola de ellas Y Él te dé el poder Para hacer las riquezas Y a partir de mañana Amada iglesia Vean maravillas En el nombre precioso De Jesús Y decimos un fuerte Amén Les espero a las seis y media Para continuar con el tema Dios les guarde Y les bendiga Y gracias por venir ¡Gracias! 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 Al Rey, Tú eres digno de alabanzar, aleluya, cantemos cosas a Él.